Música Madre mía, esto es un caos, hay demasiada gente No me entero ¿Pero por qué? ¿No es que hay quien es malo? Eh, tú, es que estás en el equipo azul Vale, tienes que acabar con los rojos, eh Vale ¿Médico, médico? ¿Médico, médico? Sí Con la E pinchas y te dicen médico, médico Ah, mate a uno Mate a uno A mí no Hola, muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí otro día más en el canal HDH? Con una pedazo de estrella invitada Tenemos a Iki Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Solania Pues aquí, jugando contigo un rato Al Team Fortress Al Team Fortress, pero resulta que estamos cada una en un equipo Sí, que me se ha tocado así Ay, madre, yo no sé por dónde meterme Uy, aquí tenemos al Heavy Ahí está Tengo un rojo aquí Un rojo aquí, cuidao, no os voy a seguir No, no eres tú No Ouch, esta acaba de ser reventao Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Cuánta violencia Hay sesos por todos lados ¡Ay, me mataron! Ay, ay, ay ¿Me mataste tú? No, 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 no creo No creo Madre mía, esto es como un punter Espéralo Sí, esto es muy bestia Este Este es una mezcla Ey, ¿qué ha pasado? Y esto Sirve de entrenamiento para el Overwatch Es verdad Que el Overwatch parece ser que es así Sí, es de este estilo Es parecido así Con los gráficos así muy chulos y tal O sea, que me estoy dando Ouch Bueno, yo no he presentado Muy buenas, Gatete Soy Iki Bienvenidos a Team Fortress Junto con Elania Muy buenas, Elania Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que no lo había hecho Sports Pues aquí jugando a un Team Fortress Que veo que No doy ni una Es que no doy ni una No, no, esto es práctica Práctica y práctica Cuando lleves dos días ya verás Ya verás Prefiero el Cutter así Que sé jugar Y sé cómo va Para que a principio Con el Cutter Reciar lo mismo Ese será porque Millie Bueno, también tienes en casa De verdad Tengo un jugador Profesional O es Jugador Es lo que tiene Es lo que tiene Bueno, ¿qué? ¿Dónde estás, Elania? ¿Dónde estás? ¿Para no matarte? ¿Para no matarme? ¿Tú qué llevas? ¿Qué personaje llevas? Pues llevo el grandote El gordo El que tiene un El Sebi Sí, ese Está todo roto Lo que pasa es que No sé Tarda mucho En cargar ¿Tarda? Ay madre Ay madre Ay, aquí hay mucha gente No, no lo maté Ay, esto me pasa por meterme Para ese contrario Los más asquerosos En este juego Cuidado, cuidado, cuidado Son los espías Son los más asquerosos Del juego Ah, sí Esa que se hace Sí, blau, así Exacto Te dan por detrás Ah, como saco Como saco Lo mismo Ay, 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 ay Cuanta violencia gratuita Es que es por detrás Tenemos que ir todos juntos Uy, uy, uy Aquí hay gente Madre mía, madre mía Madre mía Yo no me entero ¿Qué hacemos? ¿Dónde voy? A ver por dónde me sales A ver por dónde salen No me verás, ¿no? No me verás, ¿no? No veo ni conmigo No, menos mal Ahora tengo miedo No tengas miedo Ven, ven conmigo Ven, que yo te doy un abracito Y un besito Ven conmigo Ven Eh, eh, hay mucha gente aquí Mucha gente aquí Oh, me acaban de matar Wow Es que están diciendo Ah, que se puede hablar ¿O no? Sí, sí Vamos a hablar, eh, Lania Vamos a decir O qué sé Eh, Lania no se me toca Pienso que está en el equipo contrario Le pregunta, le pregunta Oye, ¿tú eres troyano? Troyano ¿Tú eres de Jerjes o de qué? Ah, no, ya no Perdón Espartano, espartano Se me ha ido la pinta Hostias Ah, digo, se me ha matado el La puerta Eh, no No me ha matado la puerta Cuánta gente Oye, tú eres espartano Ven aquí Ven aquí que te dé algo destrozo Como no lo seas Ven aquí Mate al que me mato Muy bien Yo, muy bien, dice No se pague tu equipo, eh Aunque esté en mi equipo Da igual Da igual Eso da lo mismo Hay que matar Aquí hay que matar Mere Ay, pero me están tirando granadas Los lanzapipos también son asquerosos Oye, que me están matando Yo lo veo normal Van conchetos Yo no soy, eh ¿Ves conchetos? ¿Ves conchetos? No, no, no Es que somos algo inmortales Algo inmortales Mucha gente aquí Mucha gente aquí Ay, 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 ay La que me hizo ese fue Vamos Ven aquí No, no, no Este, claro Aquí Os tiráis bomba Y claro Aquí hay hora Que se va a morir Ahora mismo Ay, ay Necesito curarme Necesito curarme ¡Un marico! Ay, necesito Es que claro En el tubo Nos pueden hacer de todo Ay ¿Te morirá o no morirá? Madre mía Me siento con una manca Venga Tantos campeados Tantos campeados Ya, que estoy a 20 de vida Coge Coge potis Aquí, aquí, aquí Van a salir unos cuantos Nooo ¿Qué? ¿Cómo cojo potis? Son aparatitos que hay azules con Con la cruz Ah, vale, vale Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mucha gente aquí? ¡Médico! ¡Médico! Madre mía Voy a dejar aquí el cavador Uy, hay médicos por aquí muertos Pues no Madre mía Con los lanzagranadas Ya, es que Estamos en un sitio Donde nos pueden Futear bien Quita, coña Yo mataré a todo el mal Pues no Puede ser que no Joder Vamos por otro lado No sé Vida, vida Yo necesito vida Buah Ven aquí Ven aquí Yo te doy vida Ven Ven, Eladia Ven Ay Estoy súper floja Venga Uy Aquí la leí No estaba a nadie Estoy tirando aquí Aquí a lo loco Y no está a nadie Buah, que Va, va, va Un médico Aquí tenemos médicos Están los médicos Lo ocupado Los necesitas Sí, es verdad Como en un avión Un médico Y aparecen ahí En la sala Uff Vale Madre mía Madre mía Ay El deus Bueno Lo he matado Mata alguno ¿Dónde está Salán? Estoy saliendo De mi base Porque me mataron Ven y da un besito Vamos Vamos Están dominando Ay 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 Estoy tirándose Con Para 20 Paracaídas Es que Tengo paracaídas Ay Dios 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 ¿Quién me va a hacer? Es mucho Uy 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 Madre mía Madre mía Yo estoy tirando En todas partes Si no estoy tirando Si no estoy tirando Alguien Si no estoy tirando Y Kimas Toco bien No he dado a alguien Entonces Yo soy heavy Voy a distancia Yo también Yo a melee No Yo a distancia Pero Jolín Hay miedo Venga ven Abrir la puerta Ostras te maté Lo siento Estaba tan feada Me has matado Lo siento Vaya te ayudé Ayuda a matarte Pero Me ha morido Lo siento Fue sin querer Claro Sin querer Queriendo Claro Sin querer Queriendo Es que yo Yo te veo Empecé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo estoy donde Aquí Aquí Vale Yo también estoy aquí Porque no te ha dado cuenta Pero bueno Ay que me vio Eso venir por detrás Yo voy por la puerta Como los grandes Voy por la puerta Yo pongo Yo me voy a tribu Sin guard Ouch Ouch Tiene de uno Ouch Este juego Saca lo peor de uno A veces Más que el LOL Sí Pues ¿Tú crees que hay más que el LOL? Más que el LOL No lo deciste No, no Bueno hay mucho Hay mucho Ah No me cerro Hay de todo 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 Yo en LOL Es verdad Que cuando me cabreo Empiezo a dar golpes Ahí Y Billy Washington Pero que ha visto Niña Uuuh Aspavientes por detrás Pero bueno Vamos para allá A ver A ver Déjenme Va a venir Va a venir Va a venir Van a venir Van a venir Van a venir Ostras Reventando piernas Brazos Ouch Joder Bueno Pues me meteré por aquí ¡Ay! Me he metido Hasta en todos los azules Porque buscaba vidas Y me mataron ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? En un verajero al azul ¿Qué dicen? No sé 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 ¿Inglés no? Eso sí es Pero Bueno Nos están tirando bombas Y nosotros aquí En plan Podemos con todo ¡Un maldico! ¿Han dejado el dojier Al enemigo? ¡Ay! Me quedé sin munición Me quedé sin munición Me quedé sin balas De la escopeta ¡Cachis! ¡Se iba a matar a todos! He matado a uno Bien, bien, bien Cúrenme 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 Médico, 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 médico Os voy a matar a todos Venga, ven Ven Vamos Madre del amor hermoso El mío tiene retrasos Retrasos Segurado tus reglas de víctimas Como Heavy ¡Ay! ¡Qué bien! Es el personaje Que más moda ¡No! Aunque el arma Carda mucho Muere Muere Sí, claro No sé qué significa eso Están dominando ¿Te das cuenta que el juego Es tan español? Sí, sí, sí Es... La verdad que es Es súper divertido este juego A ver si el Overwatch es así A ver Es divertido Ya tengo ganas Cuando dan la beta Es el día 27 Creo El 27, sí Se dijeron Pues Lo podemos ver Si hay beta hay vídeo Totalmente Hombre Si hay beta hay vídeo Si hay beta hay vídeo Está claro Está claro Está claro Si hay beta hay vídeo Pero ¿Quién está lanzando unos cañones? Madre mía Pero ¿Qué es esto? Esto nos parece Vietnam Madre mía Es que yo solamente veo No sé Enemigos corriendo Mucha petralla por ahí Mucha bomba Esto es un caos Totalmente Totalmente No se mueren Y no se mueren Quiero que te mueras Tira que me están tirando Cohetes ¿Qué te estás contando? Me voy a echar todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me meten cohetes? Bazooka Hay uno con un bazooka Hay uno con una sartén Venga moriros 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 Bueno Que bestia soy de verdad Yo voy a quedarme allí Y a pegar Puto No 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 Pero ¿Qué? Solo tirado Eres aquí Uy Es una Tío Oh Buah 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 He acabado He acabado Que mala Uy Madre Madre Ni lo he visto tía, ni lo he visto Es que no, es que no me mató ¿Dónde estás Galania? Un buen rato es un verde No sé, yo estoy aquí dando paseos por aquí Dando paseos Bueno, por las instalaciones están limpias A ver si voy al centro Es que no doy ni una No estoy dando ni una Yo doy a palo de ciego Pobrecito este A ver, no me mata a nadie Un médico Madre mía, sí que hacen daño Mucho, mucho, mucho Y los médicos están ahí continuamente curando A tope, a tope Haciendo ese trabajo Ay madre, qué susto He visto uno en llamas y dicho rojo Y es uno de mi equipo, ¿sabes? En llamas ¡Guau! ¡Qué bestia, 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 bestia! Algo más que morir, Elania ¿Le puedes decir a tu equipo que me dejen? Te lo agradecería mucho Mira, me vengué de uno ¡Mareos! ¡Guau! Oye, de verdad ¿Cuál es el fin? ¿Qué tenemos que hacer? Porque es que no vemos que... En este es coger el dosier Pero se está alargando mucho Demasiado Es que no... Sí Esto es, no sé Si es que me metí en este salido Porque era donde más gente había Cuanto más gente, más follón Mejor, mejor Mejor, mejor Cuanto más follón, mejor Cuanto más follón, ahí más... Más leña ¡Guau, guau, guau! ¡Fuego, fuego, fuego! Uno, uno, pobrecito que está ahí Quemándose vivo ¡Ay, me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mato siempre el de las conejas de Pikachu! ¿Que hay uno? ¿Que hay un Pikachu? Yo no lo he visto Bueno, no, no, no es Pikachu Son conejil, pero... Es lo mismo Es lo mismo Ahora mismo Sí, que sí, Pikachu ¡Pikachu! ¡Pikachu! Hombre ya Estoy cansada ya ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme! ¿Dónde estamos, Elania? ¡En Ania! ¿Dónde está Elania? ¡Venga! ¡Me estoy vencando de todos! Cuidado, no sé... ¿Dónde estoy? ¡Uy, necesito vida! ¡Ay, que necesito vida! ¡Qué de muero! Es que parecéis hormigas Los hormiguitas ¡Ostras! ¡Ay, no lo han reventado! Madre mía, todos por la puerta ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Eh, cómo vamos a caber! ¿Qué es esa puerta? ¿Qué me va a daría a mí? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Un médico! ¡Ay, ya sí que lo tengo delante a Pikachu! ¡Ese, ese! ¡Pase ese me mató! ¿Te mató, Pikachu? ¿Por qué me mató? ¡Me mató! ¡Madre mía, mi... Es que, o sea, Elania, o sea, no se puede! ¡No se puede! Tenemos una puerta de por medio Y, ¿sabes, tiran una bomba y ya estamos muertos? ¡Guau! ¡Sí, no se puede! ¡Así no se puede! ¡No se puede! ¡No soy el astro! ¡Se puede! ¡Venga! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Yo es que soy el astro de este equipo A ver... ¿Dónde estás? Yo no te veo A ver, acabo de salir por una puerta Mentira, que necesito darte un abrazo Y una chuchón ¿Dónde estás? Eh... Creo que tus compañeros no me dejan, ¿eh? Acercarme No, ni a mí tampoco, los tuyos O sea, que... Diles que por favor, ¿sabes? Nos dejen un poquito Que haya un poco de paz, por favor Paz Paz, paz, paz Sí, por favor, quédanos quietecitos, gracias Paz y amor para todos ¡Eh, eh! ¡Me he colgado en tu base! ¿Sí? Ah, por favor Ha dicho un momento Oye, yo me he metido en tu base ¡Eh, Dania! ¿A qué detrás tuyo? Creo que me detrás tuyo Es tuyo Es tu... Es tu... ¡Hola! 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 Creo que no ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, ¿qué hay que coger eso? Es que este este campeao, ¿eh? Madre mía A ver si puedo, a ver si puedo Tú diles No, es una amiga No Sí, bueno Que viene aquí a pasar el rato Y tal Oye, oye En serio Ala, ya ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Esto no sé ¿Dónde estoy O dónde estoy O dónde estoy Venga, ven Por detrás Claro ¿Dónde voy yo, tía Para adelante Ahí Como una loca ¿Qué ha dicho, Aiden? Saura Chalonazo Vamos Son alemanes Iki Bueno Me habéis matado Me habéis matado Me haré venganza ¿Qué te ha matado? Dios mío Vamos a decirles algo Vamos Voy a decirles Venga, ven Venga No sé Es que no sé Dónde te hay que ir Lania, en serio Vale Es que ir cogiendo Las maletas De los otros equipos Pero es que yo estoy perdida Porque No debería Debería haberse Han dejado Pues sí Han cogido Todo hier Hostia Escucha Que han dicho Que Que se han cogido Ahora ya está Ganasteis Ganasteis Pues nada Muchísimas gracias A todos Por haber estado Viendo el stream Y me iba a decir El vídeo Si os ha gustado El stream Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Pues nada Lo dejamos Y si es La primera vez Que tres Os gusta Pues Bienvenidos Seáis Hasta el Beijing Muy buenas Muchos besitos A todos I Gracias por ver el video.